El regalo de Reyes En medio de las festividades de los Reyes Magos, un padre de familia que regresaba a su vivienda con su regalo, fue interceptado por dos malvivientes que le despojaron de sus pertenencias. Afortunadamente pudo salvar el obsequio para su hija. Me apretaron cuando estaba por entrar a mi casa, venía a mi trabajo y de paso fui a comprarle un regalo a mi hija y cuando estaba por ingresar a mi casa me pegaba una botella en la cabeza. ¿Qué te quitaron? Y tenía mi bolsocito, mi elemento de trabajo, sin ropa y medicamentos. Grité lo más fuerte que pude y tiré todo, mis regalos y todo lo que tenía. ¿Para tu hija? Sí, para mi hija. Por suerte he encontrado a los vecinos y mi mamá se me guardaron todo atrás. Las dos personas se dieron a la fuga, refugiándose en un barranco ubicado en la zona de Santa Rosa de Trinidad. Según vecinos, la zona es bastante peligrosa y es común este tipo de hechos. La policía realizó un rastrillaje por el lugar en busca de los malvivientes, pero sin tener resultado positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!